Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Baris Bactas, soy mucho más feliz en mi segundo matrimonio todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvídate de suscribirte a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. En el mundo de las revistas se habló durante mucho tiempo del matrimonio de Bar Bactas con Gulum Bactas. El proceso de divorcio de la pareja también fue motivo de curiosidad, y se plantearon muchos rumores y especulaciones. Bar Bactas prefirió mantenerse alejado de la atención de los medios durante este periodo y no hizo ninguna declaración sobre el proceso de divorcio. Sin embargo, según información recibida de su círculo cercano, la separación de la pareja fue amistosa y ambas partes lograron continuar su camino de manera amistosa. Las dificultades y los nuevos comienzos que experimentó durante este periodo, cuando rompió con Gulum Bactas, provocaron cambios significativos en la vida del famoso actor. La persona que añadió un nuevo color a la vida de Bar Bactas fue el joven y exitoso actor Yamur Yuxel. En la serie de televisión que protagonizaron juntos, Bar y Yamur se dieron cuenta del interés mutuo en poco tiempo y su relación progresó rápidamente. Después de un periodo de noviazgo que duró aproximadamente un año, Bar Bactas y Yamur Yuxel se casaron en una ceremonia sencilla. Este matrimonio marcó el comienzo de una nueva era en la vida de Bar Bactas. La famosa actriz afirmó que era mucho más feliz en su segundo matrimonio y que estar con Yamur Yuxel le dio una gran paz. Bar Bactas expresó sus sentimientos de la siguiente manera, Yamur y yo nos entendemos muy bien. Él es mi esposa y mi mejor amigo. Estoy muy feliz de estar con él. Bar Bactas expresa en cada oportunidad la felicidad y la paz que experimenta en su segundo matrimonio. El famoso actor dijo, tuve momentos felices en mi primer matrimonio, pero me siento mucho más libre y tranquilo en mi relación con Yamur. Él aportó una gran energía positiva a mi vida, y enfatizó lo bueno que fue su segundo matrimonio para él. La pareja Bar Bactas y Yamur Yuxel siempre se preocupan por apoyarse mutuamente y pasar tiempo juntos en su matrimonio. La pareja, que suele compartir sus fotos juntas en las redes sociales, recibe un gran reconocimiento por parte de sus fans. El éxito de Yamur Yuxel en la vida empresarial y el ascenso de Bar Bactas en su carrera artística hacen que el apoyo mutuo de la pareja sea aún más significativo. Yamur Yuxel dijo, aprendemos cosas nuevas todos los días con Bar. Nuestro amor y respeto mutuo forma la base de nuestra relación. Tenemos muchos sueños para el futuro y estamos ansiosos por realizarlos. La pareja Bar Bactas y Yamur Yuxel ya se ha convertido en una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas. El dúo da ejemplo a sus fans con su felicidad y amor mutuo. Si bien el segundo matrimonio de Bar Bactas abre una nueva página en la vida del famoso actor, no hay duda de que esta nueva página estará llena de recuerdos brillantes y felices. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.